Para imprimir la revista vamos a utilizar la opción que se llama imprimir folleto, vamos a archivo, debajo de imprimir vemos la opción de imprimir folleto. ¿Por qué vamos a utilizar esta opción? Porque básicamente este documento va a ser impreso organizando las páginas de manera tal de que al momento de plegarlas se puedan leer correlativamente, entonces quiere decir que la página 12 irá con la 1, la página 2 irá con la 11, la 10 con la 13 y así sucesivamente y solamente la página central será la que iría en correlativo, en este caso la 6 y la 7. Entonces para poder imprimir la revista vamos a archivo, imprimir folleto y nos va a abrir esta ventana, la opción para la imposición va a ser tipo cocida a dos hojas, la opción cocida a dos hojas quiere decir que vamos a engraparlo por el lomo con dos grapas, entonces esta opción es la más recomendada. La fresada es si tuviéramos pequeños cuadernillos y luego la pegaríamos con cola, eso es para libros o manuales que tienen más de 24 hojas obviamente, generalmente se usa cocida si es que vas a usar pocas páginas, máximo 24. Es importante también considerar que las páginas deben ser múltiplo de 4, en este caso 12, la siguiente sería 16 y la siguiente 20, entonces eso es importante porque si no, a la meta de previsualizar, InDesign nos colocaría páginas en blanco si es que no fuera un múltiplo de 4. En este caso vemos la previsualización de lo que sería la cocida a dos hojas, como les comentaba, la 2 y la 11 van juntas y aquí podemos ir viendo las demás páginas, la 10 y la 3, la 4 y la 9 y entonces ya está ordenado correlativo y podemos imprimir tira y retira en el orden en el cual va a salir impreso y al momento de plegarlo puede leerse adecuadamente la publicación. Si no lo ves el todo correcto esta previsualización puede ser que necesites quizás configurar la impresión y adecuar el documento en el caso del tamaño, acá yo le he puesto definición. Acá en impresor he puesto la opción A9 PDF o Primo PDF, para generar un PDF le vamos a poner A3 para visualizar las páginas completas, le damos OK y acá vemos la previsualización de la página total, como se vería en una A3. Entonces de esta forma ya está listo para generar el PDF, entonces le damos click en imprimir, nos va a generar un PDF, acá le vamos a poner impresión, aquí vamos a cambiar. Y aquí nos abre el Adobe PDF que hemos creado con la imposición, vemos acá las 6 páginas en A3, entonces esto es lo que imprimiríamos para obtener el documento completo de la revista y poder imprimirlo correlativo. Entonces esta impresión va a ser tira y retira, quiere decir que en una hoja voy a imprimir dos veces, un lado y el lado posterior. Y una vez plegado ya puedo hacer los cortes. Hay que tener cuidado que empalmen las guías para que no hagan problemas los filos, por eso recomiendo que haya un margen de seguridad. Para que no se lleguen a cortar los números ni elementos que estén muy al borde de la página. Es importante también considerar a los sangrados para que al momento de resfilar no se vea el filo del papel.